Esta es una taquilla también hereditaria, recesiva, con el gen afectado es el que se está en el promosoma 11, que es dominado ATM, se encuentra en el promosoma 11, entonces mide la diferencia entre los que es el promosoma 3, aquí hay una troja del cerebelo, con pérdida de cerebro de poquín, granulés y atroja del músculo dentado, ojo, la médula espinal está preservada, este es un hecho indistinguible del anterior, es decir, el paciente no tiene trastornos motores, el niño no está en silla de ruedas, pero cuál es lo grave, que tiene un tipo hipoplásico, qué significa eso, que su estado inmunológico está deprimido, no tiene una buena defensa. La semiología hasta cierto punto es semejante a la ataxia en las tantes de la infancia, con la ataxia de la marcha, hipotonía, pero acá se agrega ya coloactectosis. Ustedes saben que en la nace de Freddyssen no hay trastornos extrapiramidad, acá sí puede haber coloactectosis asociada, puede haber inclusive una polineuropatía sensitivo motora, es otro tipo de visión periférica. Signo de progeria y deterioro punitivo, ¿qué es progeria? Es el famoso, el niño viejo, el niño que envejece, y se llama progerio, y con un deterioro cognitivo cerebro. En cambio en el anterior, su cerebro estaba interno, no tenía progerio, no tenía deterioro cognitivo, acá sí hay deterioro. Estos niños, desgraciadamente, en realidad empiezan a ser mucho más temprano que el anterior, a partir de los 6 años, y especialmente por la presencia de la angiectasia óvulo-butánex, es decir, un tipo de problema de vasos sanguíneos, que alguna vez también se puede encontrar en el cerebro, puede ser grave, predisposición a infecciones por esto, por el timo. Algunos de ellos desarrollan cáncer, de alusomia o limón, por decir, el 20, el 30% porque es un porcentaje alto. En exámenes auxiliares, ¿qué vamos a encontrar acá? Elevación de los marcadores tumorales, alfa, fetoproteín, lo cual es grave, serio. En neuroimágenes, vamos a encontrar solamente una atrofia cerebrosa. Diagnóstico, estudio genético igual que el anterior, pero el pronóstico es malo, que es reservado debido a las últimas consecuencias, y en condición que pierden cáncer. Entonces, estos niños, digamos, también sufren los tiempos malos. Entonces, estos dos tipos de ataxias que hemos revisado, son las ataxias más comunes que hemos visto, que ustedes van a ver en algún momento de su vida, y que no se olviden, todos empiezan con ataxia. La ataxia es importante. El otro grupo de ataxia, que es lo que ustedes más van a ver, son las ataxias sintomáticas. Es decir, las ataxias, que son producidas por muchas enfermedades, no necesariamente neurológicas. Acá pueden ver patologías que pueden afectar al cerebro y al cerebelo. Empezamos. Traumatismos al cerebelo. Lo cual, afortunadamente, es raro, porque los traumatismos, a nivel del sistema nervioso, que generalmente son supratemporales, son a nivel de los hemisferios. raro es un traumatismo al nivel del cerebelo. Su sola presencia en el cerebro es grave, porque puede producir un edema o una hemorragia, donde estaría comprometido el cerebelo, pero ustedes saben, porque el tronco cerebral también. Entonces, estos traumatismos al cerebelo son raros, pero cuando se presentan, producen todo lo que se llama ataxia sintomática. A se ve, los infartos hemorragias cerebelosas, afortunadamente también son raros. Más son las hemorragias supratemporales, o los infartos supratemporales, casi un 80%, solamente hay 10 o 15% de hemorragias cerebelosas. Y por supuesto, con pronóstico reservado, porque son pacientes que entran en coma. No da tiempo ni para ataxia, prácticamente hay trastornos de la consciencia. También vienen las hemorragias supratemporales. Las hemorragias supratemporales es en todo lo que envuelve el espacio supratemporales. Puede producir dolor intenso y producir manifestaciones supratemporales. Pero también, cuando el aneurisma que lo produce, o la morpidosa arteriovenosa que lo produce, que se rompe, se encuentran al nivel de la cosa posterior, produce la patología cerebelosa. Entonces, las hemorragias supratemporales también pueden producir estos cuadros. Baculitis cerebrales, esto más no vemos en relación a problemas infecciosos. Una meningitis, una cefalitis, puede impulsir daño entre los microvasos y impulsir vasculitis cerebral. 3. Malformaciones arteriovenosas al cerebelo. Qué raro, pero se presenta. Más es a nivel supratemporal. Esta morpidosa arteriovenosa es un... son como vasos sanguíneos, como unos ovillos. Que son de paredes débiles, donde se conjugan las arterias y las venas, y se pueden romper con facilidad. Su zona rotura, cuando es a nivel supratemporal, puede condicionar la epilepsia, puede condicionar las tensiones vocales. Si es profundo, lo cual es raro, porque esta morpidosa arteriovenosa, que realmente son superficiales, ya, pero si es profundo, puede producir hemorragia. En este caso, si la maculación se encuentra mordeando el cerebelo, producirá un daño cerebroso. Entonces, vean, estos tres primeros casos guardan relación importante. Los TEC, los ACB, y las mutaciones arteriovenosas. Cuando hablamos de aneurismas, generalmente los aneurismas son profundos, raro que sea superficial, y producen más que todo hemorragias parenchimales, o hemorragias parenchimales. Otro tema importante de estas ataxias son los tumores, benignos o malignos del cerebelo. Antes dije que el cerebelo, que es parte del cerebelo, es importante, los médulos, los mastomas y los mastomas, pero especialmente en niños. Entonces, pueden comportarse, todo tumor en realidad el cerebelo es malo, sea benigno o maligno, porque el cerebelo no tiene donde escapar. El cerebelo estará, estará sellado en el cráneo, y cual chica, el cierto anómalo lo lleva a que se estire hasta abajo, y produce el daño del ronco cerebral, y el daño del cerebelo, pudiendo enclavar al paciente. El paciente fallece. Cuando son tumores benignos pueden tardar años, pero cuando son tumores benignos pueden tardar meses. Entonces, no nos olvidemos que hay tumores primarios, médulos, glastomas y astrocytomas. Pero también hay tumores benignos metastásicos, que atacan al cerebelo, tenemos especialmente el cerebelo pulmón, el cuello interino y el ovario. Algunas leucemias agudas pueden producir también hemorragias cerebelosas. Los gliboblastomas, los cránefaringiomas, que están caracterizados por clasificaciones, son tumores supratentoriales, pero que aplastan con el tiempo, y conllevan a una muerte por daño del cerebelo y daño del tronco cerebral. Ahora, aparte de los tumores malignos que encontramos, también encontramos los desordenes paraneoplásicos. Son manifestaciones lejanas de cálcer, ya que estas neoplasias pueden producir sustancias que entran a la sangre y atacan a la estructura del cerebelo. Su evolución y su progreso son rápidos. ¿Qué tumores son los que más producen desordenes paraneoplásicos? El cerebelo pulmón y de ovario. No se olviden. Esto generalmente lo vemos en pacientes adultos. Generalmente pacientes adultos, claro. Entonces también los sindormes paraneoplásicos. Ahora, no se olviden que los sindormes paraneoplásicos, no solamente en este caso estamos hablando de ataques, pero se puede presentar como una miosteña grande, se puede presentar como una tiroiditis. Entonces, los desordenes paraneoplásicos son producidas por sustancias extrañas, que están producidas por los diversos tumores que da su nacimiento. Inclusive una vez ni sabe a donde empiezan. Entonces, para paraneoplásicos no solamente puse ataques, puse muchas sintomatologías. Miambarré, miastenia gravis, distorsión muscular, tiroiditis, etc. Otro grupo de patologías que también pueden afectar y producir ataxias sintomáticas, es decir, ataxias que van a ver en cierta frecuencia, son las infecciosas. Pueden producir abscesos bacterianos. Es una bolsa de pústulos, es grave, de hecho es grave. Un absceso bacteriano en el cerebelo, tenemos que pensar que puede estar afectando a troncos cerebrales, son pacientes que están en coma o están escépticos. Entonces, es un curso grave de estos abscesos. También vemos una variante de los tuberculomas, especialmente en los adolescentes. Los tuberculomas se presentan a nivel del cerebelo y el paciente que tiene 15 años, 6 años, tiene su TB sistémico, pero cuando hace complicación central, pueden atacar al cerebelo pusiendo tuberculomas, es decir, como procesos expansivos, pero que tienen el VK adentro. También algunos virus cerebelíticos, el uso de sarampión, varicela, ticesteria, y anipatil. También el ERPES 1 y 2 pueden producir lesiones en el cerebelo y condicionan estos cuadros. Ahora, por ejemplo, en el HIV, que es una enfermedad que ahora ya es de común, vemos los pacientes que tienen SIDA, pueden presentar síndrome atáxico, agudo, producir alguna leupo de cefalomatía, multiplicar por el SIDA. Inclusive ahora estos pacientes que hacen ataxias, antes no existía, digamos, su complicación, porque el paciente no llegaba a vivir tanto. O ya con la aparición del TARGA, ya el paciente puede hacer ataxias. Entonces, ha habido dudas en el cual, o ese efecto del HIV, o ese efecto del TARGA. Porque ustedes deben saber que el TARGA son tipos de drogas que pueden afectar al cerebelo y producir ataxias. En este caso, pongamos síndrome atáxico, agudo, pero su etiología puede ser puramente por el HIV, o como le repito, por complicación de las drogas externas que aplicamos en TARGA. Inclusive, la sífilis, que hace años no se veía, años, décadas, de la presión de la penicilina. Sin embargo, ahora, es relativamente común que estos pacientes presentan un DIAM, pueden atacar al cerebelo, etc. Las lube, antes no había. Antes, las lube, cuando atacaba al cerebelo, atacaba en forma de goma. Ahora, ¿no? Pueden atacar al cerebelo y producir ataxias. Hay otras enfermedades, tipo el CERTOCOCO, por ejemplo, la reumática. Correa del SIDA, que ustedes saben, cuando afecta al niño. Algunos tipos de hepatitis, la brinditis aguda, etc. Entonces, las infriones virales también es muy frecuente. Puede afectar más al cerebelo de nuestro cerebelo. De hecho, hay un 20, 30, 200 que puede afectar al cerebelo. Las enfermedades parasitarias, en nuestra latitud, tenemos fundamentalmente la neurocipesicosis. que, como ustedes saben, o van a saberlo si se han llevado ya, las formas quísticas y formas racemosas. Las formas quísticas es la más común. Si les encuentran el quiste, si les encuentran el quismo cerebral, a nivel de los hemisferios. Y es la primera causa de epilepsia secundaria. Si usted ve un paciente de más de 20 años que empieza a tener epilepsia, lo primero que va a pensar es dar sus consejos. Lo primero. Porque las epilepsias son relativamente comunes en los niños, pero si el paciente pasa 20 años, por eso es que se pide la tomografía, para ver si hay la presencia de quistes. Y si hay la presencia de quistes, se termina como rato con estudios de sangre. Y si se comprueba, se da un tratamiento. Un tratamiento con anestesor, con corticoides, etc. Ahora, si la forma racimosa acá puede afectar al cerebelo, y es más grave porque también puede afectar al tronco cerebral. Esta segunda forma, la forma racimosa, es la única forma quirúrgica como tratamiento. Ahí tenemos que conversar con el neurocirucano y ver cómo puede estar en el proceso posterior y saca esa forma racimosa del cinticero. Las otras formas artísticas, que es la más común, tratamiento médico. Y la toxoplasmosis, que es el otro parásito, que volvemos de nuevo al HIV. Más que todo, porque es oportunista. Un paciente, ustedes saben que el toxoplasma es común en los gatitos. Los pacientes con HIV no pueden tener gatitos, no pueden tener gatitos. Porque a nosotros, que tenemos nuestras defensas adecuadas, el gatito no pasa nada. Pero en ellos sí. Y pueden producir muchos procesos expansivos, producidos por posoplasma. Inclusive, la causa de muerte. Hay otras enfermedades raras que también vamos a ver, enfermedades de embriones, enfermedades de Hapno, que raras que se presentan. La hidrocefalia. Es una dilatación severa del sistema ventricular por destrucción. El hígado es el pulvergíneo con su sugerente del cerebro. Y esta hidrocefalia son asociados fundamentalmente a las meningitis. Y a las hemorragias sugeraldas. ¿Por qué? Porque la sangre y la pus pueden obstruir el sistema ventricular. Y en pocos días, en una semana, el paciente va a ser hidrocefalia. ¿Qué significa? Que el sistema ventricular se empieza a dilatar. A costas del cerebro, del cerebro. Ya van a ver que son unas imágenes, unas imágenes de cómo un hidrocefalia puede ir dañando. Y el paciente empieza a hacer ataxia. Empieza a hacer ataxia. Empieza a hacer ataxia, epinexia, etc. Entonces, esa hidrocefalia es importante. El daño como secuela de la fe, y como secuela de la borraja de azúcar anuidea. Borraja de azúcar anuidea, él nos acaba de decir, México también. Hay otras enfermedades degenerativas, tipo la esclerosis en placa, esclerosis múltiples que afectan al cerebro. Raramente más atacan a la parte superior, la sombra ventorial. Acuérdense ustedes que en las esclerosis múltiples, hay pérdida de la mielina que vuelve a los azones. O sea, donde va la falla de la sustancia blanca, fundamentalmente, en la esclerosis múltiples. Ustedes piensen que la sustancia blanca y la sustancia gris es el cerebro como un edificio, como yo le digo a mis alumnos, donde los pisos serían la sustancia gris, y los núcleos, la corteza cerebral y el núcleo. Pero lo que conecta a un edificio, son pues la luz, el agua, el teléfono, todo. ¿Qué haríamos nosotros? Un edificio de 20 pisos y no hay escalera, no habría un funcionamiento. Por eso la sustancia blanca es importante para que un cerebro trabaje bien. En la esclerosis múltiples falla fundamentalmente la sustancia blanca. Y no hay un buen funcionamiento de la persona. En el ELA inicia su enfermedad con síntomas de ataxia. Muchas veces, muchas veces. No siempre, pero muchas veces. Especialmente la disarca y la infancia, ¿no? Este es uno de los problemas de la infancia. Especialmente su peso blanca. ¿Ya? Pero, no nos olvidemos que estos pacientes, al igual que la ataxia de triegue, conservan sus factores, sus facultades intelectuales. Conservan sus órganos sentidos. Y conservan su control del fítenis. Estas características son muy importantes como diagnóstico diferencial. Hay otras enfermedades tipo, como la correa de Canty, y básicamente hay movimientos involuntarios indefinidos, asociados a demencia. Acá la falla es en el gen 4. En realidad no es el tema, pero hay que mencionarlo. Algunas moraciones congénitas, enfermedades del cuello, enfermedades de Dandy, enfermedades de Ardo Chari. Hay diversas características tipo 1, 2 y 3, en el cual no hay un buen crecimiento del cerebelo y está como a veces descargulado. Hay secuelas de hipoplasia o genesis de vergüenza. Tóxicas. Esto es lo más importante que se hace. La fenitoína. Anticonvulsivante. No se ven ustedes que la fenitoína es una droga de primera línea en la epilepsia. Pero, ¿qué es lo que pasa con la fenitoína? En el paciente que le empieza a hacer daño, a la semana empieza a hacer ataque. A la semana, ojo. A la semana. Y eso nos obliga prácticamente a cambiar de médico. No es común, yo que tengo mucha experiencia en mis tropines de pacientes, quizás hay un 5% que a la semana empiezan a hacer trastorno de ataque. Entonces, te voy a informar que automáticamente cambiamos su planta. Le doy valproato, le doy caroacepina, le doy medicamentos de segunda línea, etc. Entonces, la fenitoína no se olviden, dentro de las tóxicas como anticonvulsivas, que puede producir la cárcel. Y ustedes lo van a manejar en su día profesional. Y así no sean neurólogos, pues tienen que ver ustedes, pacientes con el éxito. Tienen que saber recetar, al menos manejar bien las 4 principales drogas. Penitoína, caroacepina, 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 caroacepina. No les pido que sepan de segunda a tercera línea, no. Por esas 4 me conformo. Entonces, la penitoína tiene que tenerlo con las manos. Y el alcohol, en el pulmismo agudo, ustedes saben, el paciente que toma, especialmente si no ha ingerido alimento, el alcohol llega rápidamente del estómago con las venas ácido, se va al cerebro y el paciente empieza a hacer problemas de ataxia, se va al torno de la marcha, su voz disántrica, escandida, las ocenas, el intelecto también se afecta, se cuenta que no se acuerda. Ese se encuentra en la parte aguda, ¿no? Felizmente que bloquea el cuerpo hormonal antibiótico y el paciente toma, orina, toma, orina, o sea, lo elimina. Que si no bloqueara, se podría morir. Podría tener, pues, un etilismo agudo. Pero también hay la, la desganación de la, de cerebelosa crónica crónica, ¿no? Y ya eso, ya son, digamos, gente que toma preciario, ¿no? Donde conlleva una serie de deficiencias centrales, 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 y deficiencias de vitamina crónica. También hay intoxicaciones de mentales pesados, el litio, puede producir temblor, el talio, que se usa en pinturas industriales, se asocian a neumatía periférica. Flomos, adultinos, magnesio. Agentes de quimioterapia también pueden producir. Y acá también tenemos que agregar tratamiento de carga. Aquí pueden producir ataxa, psicotropos, enfermedad metabólica, el riñón, y se bajan cuadros cerebelosos, ¿sí? También existe deficiencias de vitaminas. Enfregiones eslogrinas, el hipotiroidismo, vicerema, hiponatremia. La pared cerebral infantil. Como ustedes saben, la pared cerebral infantil es una lesión cerebral que se presenta en el periodo prenatal, peninatal y cuernatal, teniendo el límite de posiciones clínicas hasta los cinco años. Y ahí, ¿cuál es lo bueno? Que esta desprovedad de la pared cerebral infantil no es progresiva, a diferencia de una infección, de un cáncer, de un hemorragio, etc. No. Se detiene la enfermedad y el paciente queda con su secuela característica que es la hepaticidad, antietosis y ataxa. Son niños que están postrados, que están afectados por su corteza cerebral, puede haber trastornos diversos, especialmente los movimientos, y también producen ataxa. Ahora, estos tres datos de la hepaticidad, de dosis y de ataxa, se combinan y pueden saber esa característica. Entonces, la pared cerebral, lo bueno, dentro de todo lo malo, es que no es progresiva y que ahí interviene en la fisioterapia para la rehabilitación. Por lo que están postrados, si son niños, viven hasta los 20 años, 25 años, y después, por algo emotivo, fallece. Con un síndrome de Down, síndrome de Down, también no más tiempo, porque la familia ahora ya comprende, cuida. También puede haber una lesión ataxica, pos paro, respiratorio, pos de nutrición severa, inclusive, hasta el lupus también puede dar. Acá hay algunas imágenes, de lesiones que pueden producir, un proceso expansivo, hay muchas lesiones del cerebelo. Un tumor, y el tumor como va produciendo daño, en el, un bioblastoma, como su catentorial, empieza a aplastar al cerebro, y abajo lesiona, produciendo ataxia. Por supuesto, esto que también, una digestión de su catentorial, un glioblastoma, que es terrible, una hemorragia pura del cerebelo, otra hemorragia pura del cerebelo. Este es un hidrocefalia, miren, como posterior a una nex, o a una hemorragia, el espacio ventricular, empieza a dilatarse, a cuestas, o a costa, de la corteza cerebral, y el paciente empieza a hacer ataxia. Entonces, las hidrocefalia también, por eso que el tratamiento de la hidrocefalia, fundamentalmente es quirúrgico, hay que colocar ahí, una dirección, intracerebral, ventricular, abdominal, para poder desaguardar, otra hemorragia, parásitos, parásitos en el cerebro, y también en el tronco cerebral, un gran infarto, miren, un gran infarto, como puede lesionar, a distancia, al cerebro, algunas características, de nacimiento de tumores, tumor cerebral, hemorragias, otra hemorragia, ok, ya acordamos, gracias. ¿Alguna pregunta?